Música Hace falta que me llames al teléfono en el día Para hablar de nuestras cosas, de tu vida y de la mía Hace falta que me llames al teléfono en el día Para hablar de nuestras cosas, de tu vida y de la mía Para decirte te quiero, para decirte te adoro Y que sepas alma mía, eres todo mi tesoro Para decirte te quiero, para decirte te adoro Y que sepas alma mía, eres todo mi tesoro Música Hoy esperé tu llamada, no me hiciste que te pasa ¿Acaso ya no me quieres o solo estás enojada? Hoy esperé tu llamada, no me hiciste que te pasa ¿Acaso ya no me quieres o solo estás enojada? Ven mi amor te necesito, no dejes que mi alma muera Que quiero sentirte mía, por teléfono siquiera Ven mi amor te necesito, no dejes que mi alma muera Que quiero sentirte mía, por teléfono siquiera Hoy esperé tu llamada, no me hiciste que te pasa ¿Acaso ya no me quieres o solo estás enojada? ¿Acaso ya no me quieres o solo estás enojada? Ven mi amor te necesito, no dejes que mi alma muera Que quiero sentirte mía, por teléfono siquiera Ven mi amor te necesito, no dejes que mi alma muera Que quiero sentirte mía, por teléfono siquiera Con mi amor te necesito, no dejes que mi alma muera Ven mi amor te necesito, no dejes que mi alma muera Aca%&%&%&%& todinter Con mi amor te necesito, no dejes que mi alma muera Con mi amor te necesito, yo acabo toco oto-ene Viz Gracias.